Quizás muy pocos conozcan el puente Manuel Ortiz, el comunero, un lugar histórico ubicado entre los límites de las veredas Culebra y Verdín, pero que infortunadamente se encuentra en avanzado estado de deterioro, de ahí la iniciativa de buscar la manera de recuperarlo a través de una propuesta al Ministerio de Cultura. Específicamente lo que se quiere es primero que todo la intervención, su restauración, que podamos rescatar el área en donde se encuentra y que se pueda convertir en un lugar y una fortaleza turística para nuestra región. Entonces el Ministerio de Cultura lo que vendría es a mirar el lugar donde se está ubicado, el acceso y pues teniendo en cuenta el material en el que es fabricado y todo lo que tiene que ver con su historia, mirar a ver cómo se puede rescatar y pues entregárselo a la ciudadanía. En la visita realizada hicieron presencia a un funcionario de la CAS, el alcalde de la ciudad y otro grupo de personas interesadas en esta propuesta, entre ellas el docente e investigador en Historia José del Carmen Rangel. Durante la época de la colonia no existían las carreteras, no existían los ferrocarriles, mucho menos los aviones, eran los caminos reales, aquellos que eran transitados unas vías como unas verdaderas autopistas para esa época por donde transitaban las mulas de cascos, por supuesto los arreos de cargas de pasajeros a pie, a caballo, etc. ganado, en fin, eran los caminos reales. Este puente es precisamente en Colombia un símbolo de la ingeniería colonial española de comienzos de la época de la colonia. Ahora el paso a seguir es buscar la manera de que personas profesionales realicen el respectivo mantenimiento al puente para su recuperación y posicionarlo como un lugar donde los visitantes puedan realizar turismo histórico. Gracias por ver el video.